Pueden ser avances que se han ido acumulando con una serie, digamos, de años a nivel de Guatemala. Pero yo me preguntaría si realmente esa seguridad es real. Porque el sentimiento de la mayoría y la cantidad de muertos que hay en nuestro país y cómo nos están evaluando a nivel mundial es pésimo, Carla. Generalmente estamos al final. ¿Cómo fue en el índice de competitividad mundial? Ocupamos el último lugar en el tema de seguridad. ¿Y qué hace el actual ministro de Gobernación? Cambiarles los uniformes, ponerles uniformes inteligentes que, pues bueno, algo de inteligente que caiga en... Y tal vez digamos que, por eso quiero dividir seguridad ciudadana de la parte de la seguridad jurídica. Porque creo que en la parte de seguridad ciudadana, al final, y no quiero desentrarme en los números porque los números pareciera indicar que hay avances, pero cuando se trata de vidas de personas creo que es muy difícil hablar de avances. Quizás es más importante revisar lo que tú mencionabas, que es la percepción. ¿Quién de nosotros sale cada día de su casa con la certeza de que va a regresar, que no lo va a alcanzar, un asalto, cuántos celulares les robaron en este año, por lo menos me han robado tres, cuántas veces las casas de amigos han sido asaltadas, cuántos robos en centros comerciales y en algunas tiendas en distintos puntos de la ciudad capital han sido totalmente tomados y no ha salido nada de esto en los medios de comunicación. Entonces, la seguridad no solamente son los números oficiales, sino que también se trata de la percepción de los ciudadanos. Y no es solo percepción, porque para mí es más lejos. Hoy yo en las redes sociales vi dos amigos míos a los que hoy le robaron el celular, otro al que contó que le habían robado la casa el fin de semana. O sea, no son percepciones, son cosas que están sucediendo todos los días y que tal vez no nos enteramos de todo lo que pasa, pero nos enteramos de poquitas cosas que le suceden a personas cercanas a cada uno de nosotros. Y la ironía es que la preocupación de ellos, y se supone que a eso se va a dedicar el cuerpo élite que hoy la creación de este es una de las noticias en los medios, se va a dedicar a combatir el narcotráfico cuando se supone que una de las cosas buenas que se le reconocieron a nivel hasta mundial, a Otto Pérez Molina, es haber sido el primer mandatario, el primer gobernante en el ejercicio del poder que dice que hay que legalizar las drogas, que para mí es incorrecto decirlo así, pero así lo dice la mayoría, pero básicamente descriminalizar esos actos humanos que al final nos han llevado a una guerra perdida donde somos nosotros en Latinoamérica y especialmente en México y en Guatemala, Honduras, donde estamos poniendo los muertos. Y esa era su preocupación a nivel de seguridad individual. Pero bueno, tú querías ir también al tema de la seguridad jurídica. Pero te rescato algo en ese tema que levantó el debate a nivel mundial, que por supuesto nos puso en la agenda de medios de todo el mundo también, con esa intención del presidente Otto Pérez Molina. Más allá, y lo conversamos aquí hace un año, de una intención real de levantar ese debate para un asunto de seguridad, en mi opinión, y lo sostengo un año después, el objetivo de esa agenda, y me parece en términos políticos que ya hizo un acierto, sin embargo no ha tenido los resultados, era enojar lo suficiente, o ponerle la alerta suficiente al gobierno de Estados Unidos para hacer un intercambio y hacer una presión política para que a Guatemala se le otorgue el TPS. Eso creo yo que era el objetivo del presidente Otto Pérez Molina. Se logró la parte de la presión política, aún no se ha logrado el resultado concreto de que a los migrantes guatemaltecos se le otorgue el TPS. Se logró la parte de la presión política, pero solo vino a alzar ante drogas y se acabó el asunto. Exactamente. Ahí vino la presión y no soportó la presión Otto Pérez Molina. Al final es un intercambio de poderes, en balanzas de quién es más grande, y creo que en términos políticos, por supuesto, Estados Unidos va a ser mucho más grande que Guatemala. Luego, en la parte de seguridad jurídica, la seguridad jurídica pasa no solamente por las acciones concretas de lo que está sucediendo, y aquí hablo de muchos lugares a lo largo del año, conversados todos, todos informados por el presidente de la República, con conocimiento del ministro de Economía, con conocimiento del comisionado de Competitividad, con conocimiento del ministro de Gobernación y los viceministros encargados del tema de seguridad, y todos sin hacer absolutamente nada de un sinnúmero de ocupaciones ilegales de fincas, de empresas, de propiedad privada en todo el interior de la República. El caso de Santa Elena Varillas, el caso de San Rafael de Minas, el caso de Nero Eléctrica en Piché, el caso de Izabal, el caso de algunas otras fincas en Morales y Izabal, con invasiones que duraron más de cinco meses, casos en Altavera Paz, que han sucedido como focos frecuentes, de manera sistemática, más o menos unos tres o cinco días al mes, cada dos meses o cada mes, las mismas invasiones, las mismas presiones, bloqueos de carreteras, nuevas talanteras impuestas abusivamente por parte de algunos alcaldes en el interior del país, todos esos casos con conocimiento, y repito otra vez, toda la línea, ministro de Gobernación, ministro de Economía, comisionado de Competitividad, presidente de la República, y absolutamente ninguno de ellos, hace nada para garantizar la seguridad jurídica de esas personas y de esas empresas a que no se violente el derecho de propiedad privada. Ese es otro de los temas. Pero también todas estas leyes expropiatorias que ha impulsado el mismo presidente, las reformas de la Constitución, repito, la ley de desarrollo rural y el paquete tributario, que es un paquete expropiatorio de la riqueza de los guatemaltecos. Carla, nos queda poco más de un minuto para terminar el programa. Obviamente después de escucharte, ya sé que en tu examen el presidente Otto Pérez Molina perdió. ¿Es posible que me digas con cuánto perdió? ¿Qué calificación le das? Se le daría una calificación de tres, de tres sobre diez. Y creo que el que perdió no es el presidente Otto Pérez Molina, los que perdimos somos todos los guatemaltecos con un año perdido en el ejercicio del gobierno actual. Sin embargo, llevamos un año de cuatro. Nos quedan tres años y creo que el presidente tiene la oportunidad aún de retomar el rumbo, como él mismo lo ha dicho en campaña, y de afinar de verdad la estrategia y hacer algo por los guatemaltecos desde lo que le ordena la Constitución. Que no es más que respetar la ley y garantizarnos a los guatemaltecos que podamos actuar en libertad y que podamos producir en libertad. Será que... yo sé que hay muchos que tienen esa esperanza, pero yo soy escéptica, porque ya empezó la campaña descarada, la campaña para las elecciones del año 2015. Y dentro de ya esa carrera, por ver quién dentro de tres años lo va a reemplazar, como que va a ser mucho más difícil que cambien, pero ojalá yo me equivoque. Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo en a las 8.45. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.